Yuli Gurriel habló sobre su expulsión del juego de las estrellas, Yandy Díaz conectó Honron y además decidió la victoria de Tampa Bay, mientras que Vladimir Gutiérrez retomó la senda del triunfo. De esto y más a continuación. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. Antes de los resultados de la jornada del 5 de julio iniciamos nuestro resumen diario con las declaraciones de Yuli Gurriel sobre su expulsión del juego de las estrellas, una ausencia injusta para muchos aficionados y especialistas. Bueno, es algo que uno siempre quiere, ¿no? Cuando uno tiene un resultado, ese es el premio de uno, ¿no? De estar en el juego de las estrellas según tu rendimiento. Pero no, me siento contento de que varios compañeros estén en el lugar de estar bien y ojalá en otra oportunidad yo poderlo hacer también. ¿Qué significa que Carlos Correa ha dicho que eres un All-Star y que necesitan encontrar un camino para que puedas entrar en este juego? Bueno, es verdad que le doy las gracias, ¿no? A Castro porque de verdad que me ha apoyado desde el principio, ¿no? Y que él crea que yo debería estar dentro de los jugadores, es verdad que me siento muy contento, ¿no? Ya que de verdad que lo di todo, me esforcé mucho en este principio. Pero bueno, me siento contento con el trabajo que hice. Brandon Lowe conectó el primer gran slam de su carrera en el segundo inning y los Rays de Tampa Bay repuntaron con dos anotaciones en el noveno para vencer 9 por 8 a los indios de Cleveland. En su cuarto imparable del partido, el dominicano Manuel Marcotte salió del juego después de que aparentemente se lastimó la pierna cuando abrió la novena entrada con un sencillo frente a su compatriota Emanuel Klase. Pete Firebanks se llevó la victoria al no permitir carreras en el inning de cierre. El villaclareño Yandy Díaz tuvo una noche productiva y oportuna con el madero. Con su honrón solitario en el séptimo inning, su cuarto de la temporada, acercó a los Rays en el marcador 8 por 7. Ya antes, en el segundo capítulo, había pisado Hon. Luego, en el final del noveno, llevó para el plato la carrera que dio la victoria a su equipo, remolcando a su compatriota Randy Arrozarena. Por cierto, Arrozarena, segundo bate y jardinero izquierdo, estuvo de 5-1 y su único sencillo fue precisamente con el que se envasó en ese decisivo noveno inning para después anotar. Eugenio Suárez pegó un honrón de tres carreras que rompió el empate poco después de que Nick Castellanos igualara la pizarra con un cuadrangular solitario y los rojos de Cincinnati derrotaron 6-2 a los Reales de Kansas City. Suárez dio una ventaja de tres carreras a su equipo en el séptimo inning. Fue su decimoséptimo vuelacercas de la temporada ante Kyle Zimmer, que enfrentaba a su primer bateador de la noche. El cubano Vladimir Gutiérrez se alzó con la victoria por seis innings de labor, en los que admitió dos carreras, cinco hits y dio dos pasaportes con seis ponches. Fue el cuarto triunfo del pinareño en ocho salidas, en las que su promedio de carreras limpias es de 4.67. Por los Reales, el habanero Jorge Soler rompió en el sexto inning el empate a una carrera. Lo hizo al conectar su decimoquinto doble de la campaña frente a su compatriota Vladimir Gutiérrez. Se apuntó así su producida 29. El novato Billy Over lanzó pelota de cinco entradas en blanco para llevarse su primera victoria en grandes ligas. Max Kiebler se voló la cerca en dos ocasiones y los mellizos de Minnesota superaron 8 por 5 a los medias blancas de Chicago. Over consiguió el triunfo en la séptima abertura de su carrera con siete ponches, dos hits y tres bases por bolas. En dos actuaciones anteriores contra los medias blancas se dio nueve anotaciones en siete capítulos y un tercio. El conjunto de Chicago vieron acción tres cubanos, quienes produjeron tres de las cinco carreras del equipo. José Abreu aportó la primera rayita gracias a su monrón 15 de la temporada. Conectó su batazo en el sexto inning y con él sumó su remolque 62. Pito muestra un averaje de 253 en 78 partidos. Las otras dos carreras las impulsó el cienfueguero Joan Moncada en el séptimo episodio al disparar su primer triple de la temporada. En ese momento metió a los medias blancas en juego al poner la pizarra 6 por 5. En total estuvo en el desafío de 5-1. 37 empujadas tiene Moncada desde el inicio de la campaña. El receptor Yesmani Grandal, por su parte, falló en dos turnos por la vía del ponche, además de recibir un boleto. Se marchó del encuentro con un tirón en la pantorrilla izquierda. Está siendo evaluado más a fondo. Rafael Devers conectó un bambinazo de dos carreras y remolcó tres y los medias rojas de Boston retiraron a Shohei Otani con un rodado al jardín derecho con dos hombres en bases para el último out de su victoria 5 por 4 sobre los angelinos de Los Ángeles. Cristian Arroyo también honronió para los medias rojas, que lideran la liga americana, y contuvieron a Otani a apenas un sencillo en el día de su cumpleaños 27. El cuadrangular 21 de Devers destacó en una noche con tres hits del dominicano en la décima victoria de Boston en once duelos. De 3-2 estuvo el torpedero cubano de los angelinos José Iglesias, quien se robó una base en el partido y anotó una carrera en el final del noveno tras recibir boleto, aunque no fue suficiente para al menos empatar y mandar el juego extra innings. Para 274 batea Iglesias en 70 enfrentamientos. El dominicano Willy Peralta trabajó siete innings en blanco en su salida más larga en las mayores desde 2016 y los Tigres de Detroit derrotaron 7 por 3 a los Rangers de Texas. El noveno bate, Zach Short, honronió para los Tigres, que han ganado tres seguidos y cinco de seis duelos. El ex jardinero de Texas, Nomar Mazara, remolcó carrera en dos ocasiones sin conectar de hit. Por los Rangers, un doble en cuatro oportunidades, batió el cubano a Doliz García, quien además se tomó par de ponches para acumular 97. El avileño, tercer madero y jardinero central de los vigilantes, promedia para 270. Ben Gamble conectó dos home runs e impulsó seis carreras para liderar el triunfo de los piratas de Pittsburgh 11 por 1 sobre los bravos de Atlanta. Los piratas propinaron seis carreras al zurdo McFrett en poco más de cinco entradas y Atlanta perdió la oportunidad de volver a estar por encima de 500 por primera vez desde el 8 de junio. Chase Dijon sobrevivió a los primeros 36 lanzamientos para conseguir su primera victoria en cinco años en las grandes ligas. De 3-0 estuvo el matancero de los bravos Guillermo Heredia, quien solo accedió a la inicial en su primera visita al cajón de bateo y lo hizo por pelotazo. Heredia tiene a veraje esta campaña de 274. Josh Bell pegó un home run decisivo en el séptimo y Tria Turner conectó otro para los nacionales de Washington, que derrotaron 7 por 5 a los padres de San Diego para cortar una racha de cuatro derrotas. Bell y Alcides Escobar sumaron tres hits cada uno para Washington, que se recuperó tras verse barrido en casa por los Doyers en una serie de cuatro compromisos. La victoria fue para el dominicano Wander Suero. El astro de los padres, Fernando Tatis Jr., se convirtió en el jugador más rápido de 22 años o menos en sumar 27 cuadrangulares en una temporada al lograrlo en 68 juegos. Por los nacionales, el matancero Yadier Hernández salió como emergente en el sexto episodio y se ponchó tirándole. Ki-Wang Hyun King lanzó siete entradas en blanco. Matt Carpenter conectó un triple de dos carreras en la séptima para las primeras anotaciones del encuentro y los cardenales de San Luis pusieron fin a la racha de tres victorias de San Francisco luego de superar por 5 a 3 a los gigantes. King permitió tres hits con dos ponches y entregó dos pasaportes. Después de que Yadier Molina se ponchó, Tommy Edman conectó un sencillo antes del triple de Carpenter. Nolan Arenado, elegido al juego de las estrellas por la Liga Nacional, agregó un sencillo productor en la octava. Jorge Alfaro pegó un honrón que puso fin al empate en la octava entrada y los Marlins de Miami dieron por concluida la racha ganadora de nueve juegos de los Doyers de Los Ángeles con una victoria por 5 a 4. Antes, los Marlins habían eliminado un déficit de 2 por 0 con un tercer inning de tres carreras anotadas por sencillos productores de Garrett Cooper y Miguel Rojas. Anthony Bender lanzó un noveno capítulo en blanco para conseguir su primer salvamento en las mayores. Pete Alonso desempató en la séptima entrada con un doble de dos carreras al estelar Brandon Goodruth y los Mets de Nueva York derrotaron por 4 a 2 a los cerveceros de Milwaukee en un duelo de líderes divisionales de la Liga Nacional. En el juego, Michael Conforto agregó a un sencillo productor y Dominic Smith pegó un elevado de sacrificio para los Mets que solo conectaron un hit ante un eficiente Goodruth hasta el sexto episodio. Odubel Herrera conectó un vuelo a cercas de tres carreras y los Phillies de Philadelphia honronearon cinco veces para ganar 13 por 3 y asestar a los Cachorros de Chicago su décima derrota seguida. La victoria fue para Connor Brockton por un quinto y sexto inning perfectos. Los Cachorros no han ganado desde que Sash Davis y tres relevistas se combinaron en un juego sin hit ante los Doyers el 24 de junio. Los Cachorros no han ganado en unogáneo. Los Cachorros no han ganado desde que Sash Cachorros no han ganado en un lugar de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.